El muerto al gozo y el vivo al gozo, lo que es lo mismo, el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura. La celebración del día de muerto tiene lugar el 1 y 2 de noviembre, si bien normalmente comienza la noche del 31 de octubre, cuando se encienden las primeras velas para recibir a los muertos. Tanto niños y adultos, ya la mayoría de las veces llueve como una señal de purificación. En Cancún, como el resto de los municipios de Quintana Roo y la geografía del país, se conmemora esta tradicional fecha en la cual se respeta y se teme a la muerte, pero también le hacemos fiesta y algarabía y nos reímos de ella. Como destino turístico, es caro morirse en el paraíso. Los precios oscilan entre los 11 mil a 14 mil pesos de acuerdo al muerto es la pedrada. Según la caja, las medidas, el material, el servicio funerario, si café con pan, aguas, flores y el terreno para depositar los restos del difunto. En fin, mientras algunas lloran, los otros se dedican al consumo del agua ardiente. La noche del 1 y 2 de noviembre es la ofrenda que alcanza su máximo esplendor. La gente se pasa la noche en los pantiones rezando y festejando. Es el día de los fieles difuntos. Al terminar la celebración, se degustan los platillos y bebidas que se ofrendan, que fueron dispuestos para las almas que vienen del más allá. Los que de plano no tienen quien les llore ni les pongan una veladora son los oxisos depositados en la fosa común en el Panteón de los Olivos. Son los olvidados. Algunos fueron identificados, pero no reclamados. Los pocos se fueron al hoyo sin que sus familiares sepan dónde quedaron sus restos humanos. Se estima que al cierre del 2018 fallecieron poco más de 900 personas entre muertes naturales, accidentes y ejecuciones del crimen organizado. En este 2019 ya van más de 500 oxisos. Y como dice el dicho, de muertos y tragones están llenos los panteones. Y en estos días están saturados de vivos que irán a visitar a sus difuntos para llevarles comida, licor, música, de mariachi o de banda, según el gusto del que ya dejó este plano terrenal. En la tradición maya del Hanal Pishan significa comida de las ánimas. No sólo se lleva a cabo un día al año, sino que dura aproximadamente una semana en lo que se prepara la casa y el altar para recibir a las almas que vendrán a visitar a los vivos. El destino final de las personas está determinada por la conducta desarrollada en la vida. De estas épocas viene la relación que el mexicano tiene con la muerte. El ritual del día de muertos permite acercarnos sin miedo al destino final, reencontrarnos con nuestros seres queridos. A la muerte se le tiene miedo, respeto, pero nos acercamos a ella, nos reímos para ocultar el temor. Al fin que para morir nacimos y mientras nos llega la hora pues a disfrutar de la vida. Nos vemos hasta la próxima.